Buenas tardes, gracias por la dedicación. Entonces, haré la presentación de los dos productos de la investigación, la cultura con el diseño, que es un libro académico y otro libro de la teoría digital. Básicamente haré un recorrido sobre el tema del libro académico, y si bien el representante de la editorial hará una presentación sobre el libro digital. Entonces, comenzamos con la primera parte. El libro académico es el resultado de la investigación de la parte teórica y de la parte de la recolección iconográfica sobre la cultura cuna. Después tenemos el libro interactivo multivedial, que está dirigido a un público infantil, que es una manera de interactuar con la cosmogonía de la cultura cuna. Entonces, esos dos productos se complementan uno del otro, el académico y el mexicano interactivo. Básicamente, podemos pasar para no ver demasiado, tenemos aquí prácticamente donde surgimos la investigación. Básicamente, surge de un doctorado que hice en el Politécnico de Milán, que su título fue Instrumentos para el Surgimiento de la Identidad de las Culturas Periféricas. Después, estuve haciendo investigación de esos sistemas de expresión y comunicación y mensajes de sociedades no descentralizadas. Y después me especialicé en lo que es el estado de arte e iconografía de culturas indígenas en América Latina, sobre todo la cultura cuna y la cultura empera. Aquí vemos básicamente cuál es el recorrido de la investigación. Entonces, comenzamos con lo que es la cultura cuna, su recorrido, su importancia en la comunicación visual, los artefactos de comunicación visual que emplean, cómo rescatar y preservar su patrimonio iconográfico, cuáles son sus referentes de identidad cultural en sí, cuál es la comunicación de la riqueza iconográfica. Y me concentré en las monas, que la investigación lo definí en artefactos de comunicación cultural, de la cultura cuna. O viceversa, prácticamente inicié a leer también desde las monas, qué pasa con la riqueza iconográfica, lo referente de identidad cultural, cómo rescatar su patrimonio, y al final, cómo prácticamente esta cultura logra crear un enciclopedia por imágenes, que es gran parte resultada de la investigación. Aquí vemos básicamente los temas de la investigación. Por un lado, precisamente los artefactos de comunicación visual, llamados monas, qué buen pensamiento tenemos auténtico en este tipo de representación, lo alcanzaré a la otra parte, en cuanto a la estética original que tienen las monas, las narraciones por imágenes que logran comunicar el modo particular representar el universo, donde se va a cosmogonía, y cuál es la diferencia entre arte, artesanía y diseño en las monas. Tenemos estos tres ámbitos, ¿no? Cuándo es arte, cuál es artesanía, y cuándo hablamos de diseño en los artefactos de monas. Bien, veamos, lo que fueron las fuentes de la investigación, pues, lecturas de diferentes colegas, antropólogos, diseñadores, tanto franceses, italianos, norteamericanos, y latinoamericanos, tuve contacto con una partícula muy importante de Campagua, que es un teórico de la cultura cuna, es un doctorado en el ejemplo sobre la metropología, y es un representante que prácticamente nació cuando volvió a hablar de líder en delegantura, en líder de los cunas, que era una de las concretas de esta cultura. Tuve una observación directa de ese instituto y diferentes diálogos de los cunas, sobre todo en la parte de San Blas, en la isla de los cubos, recorregí aproximadamente dos mil artefactos de monas en los últimos años, estuve observando las exposiciones de diferentes museos, actualmente hay una exposición sobre las nubes del museo de oro, que tiene que estar en los cunas, los que he visto, que es algo muy interesante, y en la curadoría está hecho de todo por los mismos cunas. Tomé varias fotografías en diferentes sitios de los cunas, sin saber de las filmaciones, pero sobre todo tienes filmaciones del club. Gráficas del antropólogo Michel Perrant, que fue el último alumno de Steve Strokes. Esa cosa entrevista a ancianas, hombres cunas, líderes, chamares, y naturalmente algunas grabaciones. Entonces llamamos los cunas, se puede escribir, en el anterior, con la K o la C, pero en los cunas también lo llaman ahora un, dado que no, en plan de la escritura ellos escriben según como suena, la palabra la cuna común es. Bien, fue un aspecto muy importante que tiene la pintura cuna, la innovación cultural, porque dado que los cunas pasaron de la pintura del cuerpo a la tecnología de la textil, ¿cómo fue ese cambio? Porque cuando mandaron los españoles, encontró la pintura de su cuna, y el chicha, que se metaba en el cuerpo, los prisioneros obligaron a la gente de los cunas a vestirse, porque los poderían caminando el nudo por las aldeas, y prácticamente hace una fotografía de 1901, en el ancho de la biográfica, se ve cómo los cunas prácticamente comenzaron a cubrirse, pero también a recuperar su arte gráfica que tenían en el cuerpo, que la usaban en todo el cuerpo. Entonces, empleaban unas camisas, y por eso mola también se implica plus. Y de esta camisa, por lo tanto, se pasó al artefacto de comunicación visual, que se llamaba muy mola. Se piensa que inicialmente los cunas tuvieron que cubrirse sobre el tromato de los genitales, como pasa con la cultura andera, y ese es el resultado de eso. Podemos hablar de innovación cultural, porque gracias a esa posibilidad de emplear las tijeras, los hilos, y las acujas que traían los piratas y ingleses escocienses de los años 700-800, ellos pudieron los arte salvaguardar sino que es sin potenciar su propia cultura. Bueno, esto es un bloqueo de neurofundo, vemos en las imágenes. Entonces, ¿qué pasó? Realmente los cunas, como resultado de esta camisa que empleaban aproximadamente 6 veces para elaborarla, básicamente crearon un panel, es el que llamamos hoy mola, que emplean en la parte posterior de la blusa, en la parte delantera de la blusa de las mujeres, y se convirtió como una marca, una identidad, un símbolo de colección de la cultura, que los diferencia de otras culturas, además, para mí, yo lo he definido en este caso de música, en la enciclopedia visual, suelta que camina en el cuerpo de las mujeres, en las aldeas, es una metáfora que me parece interesante. ¿Qué vemos el resultado de las mujeres cunas? Es una fotografía de la isla de Ustur. Bien, entonces, prácticamente, cómo está estructurada la investigación en los libros. Por otra parte, trata el tema del problema como cultura visual de la identidad nacional, y también de las culturas indígenas, como la cultura material-imaterial, en la cultura cuna, y al final hay una propuesta de cómo se podría salvaguardar ese tipo de cultura, los valores de la riqueza iconográfica que posee. Entonces, vamos a encontrar la comunicación visual. Prácticamente, el libro trata, como dice su título, la riqueza iconográfica de la cultura, es decir, un recorrido, un viaje, desde su contexto, hasta llegar a lo que es la evolución y la riqueza tanto conceptual como visual y monográfica de esta cultura. Entonces, es el tema que trata sobre todo la primera parte del libro. Entonces, vemos algunas ilustraciones de cómo fue la pintura del cuerpo inicialmente en la simonía especular, cómo eran las composiciones, y, a través del recorrido, llegamos a lo que es ya la parte figurativa, entonces, vemos cómo pasaron de una extracción que utilizaban en el cuerpo a un arte totalmente figurativo. Vemos cómo, durante el recorrido del libro, los cunas inspiran directamente en la naturaleza, inicialmente no tenían televisión, no observaban las imágenes en revistas y demás, sino que captaban lo que, prácticamente, tienen en su contexto, en su autor. Vemos también algunas imágenes que lograron tomantes de diferentes aviones durante los viajes, de cómo es el territorio y cómo el territorio tiene que ver con el arte visual de las monas. Entonces, vemos esta fotografía muy interesante porque es una analogía de cómo los cunas vivían en el territorio, que se encuentran que la fotografía está un poco opaca, pero, precisamente, llenan totalmente los espacios, se quedan como laberintos entre las casas, entre las aldeas, y este tipo de manera de vivir el territorio, lo hemos formado también en las monas, es decir, no hay espacios vacíos, todo está interconectado y no tiene que ver con el miedo al vacío, como sucedía en el periodo barroco, sino tiene que ver con la filosofía cuya, que ellos piensan que todo está interconectado en el universo y también vemos reflejados en la filosofía en la selva, ellos nos ponen y dicen que no existen espacios vacíos en la selva, pero todo está interconectado como si estuvieran conectados mediante híbridos invisibles, entonces ese tipo de manera libre y de esta manera percibida el mundo está plantado en el mundo. Vemos entonces cómo los cúnes inspiran en la naturaleza, pero no solamente en su estética, en la composición y sus colores, sino también como es la biomiles y la biónica en sus funciones, en la analogía de un elemento de la naturaleza y cómo plantaron los colores en una mona. Entonces el recorrido del libro continúa como cuando utilizaban oscuras solamente los colores en la pintura del cuerpo dentro del rojo y esto es cuando comenzaron a emplear otros colores para crear efectos ópticos interesantes. Los puros también fueron fuentes de inspiración para la óptica y para artistas importantes como Kirchner. que vemos también la evolución de lo que hay en las moras como la mora inicia desde la primera menstruación que tiene una chica cuna y como inicia esa iniciación no solamente como artista de la comunidad sino también como mujer. Es un rito muy interesante pero no puede participar porque hace parte de un rito familia donde los hombres no pueden participar pero metiendo los teóricos y algunas exclamaciones sube de eventos o hacer monos simbólicos. Vemos como las moras la chica de las moras dura toda la vida es un arte prácticamente que interesa como decía antes a los comunes del resto del mundo y naturalmente cuando inician las adolescentes tienen que hacer dibujos en cambio cuando son ancianos como viene viene como es espontáneamente para hacer una mora se viene una vitalidad una no podría hacer una mora así sea un investigador profundizado sobre este tema porque hay que tener esta ventanilla una de que todo está interconectado y que todo es espérico tenemos una foto un poco más reciente como la figura de amor como decía antes es un elemento de identidad de organización respecto a otras punturas pero sobre todo es un panel un espacio una ventana donde las mujeres individualmente pueden expresar su propia creatividad entonces es una conexión entre lo colectivo y lo individual muy interesante lo que pasa con la cultura material y materia de los cunas una cosa con las imágenes más entonces de nuevo la fotografía de la noche de 1901 y que pasó entonces ese cambio que tuvieron es una fotografía de las muelas actualmente es una chica que está plantando una máquina creada muy spontaneo de naturaleza está saltando en un pano y aquí lástima que no se haya hecho la fotografía está exprimiendo la cadena azul entonces se encuentra cómo están todavía diversos en medio de naturaleza hasta la manera como emplean y crean sus propias máquinas claro que no lo vemos porque es un poco largo pasamos directamente a las imágenes entonces decían que las cunas se inspiran aún directamente de la naturaleza pero actualmente también pero ya han llegado internet llegan revistas y entonces también filtran plasman en la iguana lo que ven las novedades del mundo en cierta en el libro vemos todo ese recorrido visual esa riqueza monográfica de la flora la fauna la naturaleza la diversidad de los peces aquí vemos por ejemplo un tiburón también en la psicología con los sueños pero me extendería mucho para hablar de algunos detalles de la psicología vemos también cómo plasman las plantas medicinales o sea no solamente estéticas y representaciones de cuenta que cada hoja es como estructura gráfica es similar pero se encuentra como cambian los colores ellos dicen que las molas son importantes por su efecto óptico es decir como las mujeres tratan de hipnotizar a través de las molas al observador digamos que la parte chamánica del mundo femenino entonces la parte chamánica del mundo masculino es oral entonces vemos como siempre dos páginas del libro como representan las dos fotos por ejemplo aquí vemos una credencia interesante que es la taxonomía como si hubiera sido cortado y por lo que la parte interior como la estructura como las semillas y vemos también en lugar presentaciones de los chamares y de la naturalidad pues en el libro también vemos el recorrido de cómo se inspira la naturaleza el concepto que decía antes de que todo está interconectado o cómo se inspiraba inicialmente en lo que sí son las oposiciones geométicas de la naturaleza por la gran redundancia como este coral que se forma conméticas y la manera de la naturaleza algunos conceptos interesantes como la representación del movimiento cósmico como vemos en la sensación espástica pero es una interconexión de esta forma para ellos representar el sol y la bandera como todas están interconectadas aquí vemos entonces también en el libro hay un recorrido sobre la evolución de cómo pasaron de una representación totalmente geométrica y cómo comenzaron a surgir los elementos figurativos la dualidad la representación de figura y fondo cómo otros elementos comenzaron a diferenciar lo que es el fondo de las moras y cómo mimetizaban los elementos prácticamente la figura del fondo aquí vemos un animal que está mimetizado es un híbrido entre un pájaro pero tiene las patas de otra forma como en alentas de peces y una cola como en el hico este pájaro está mimetizado en contexto y es típica representación de las mujeres cunas se llama una mola mu las mujeres cunas no saben de describir porque coinciden todavía todo el sistema como si la conexión entre figura y fondo cuya un diálogo entre esa figura y fondo y todo está interconectado queremos la influencia del mundo occidental este ojo ya diferencia la lectura que puede iniciar la lectura para exponer el tipo de animal de igual representado en este mundo vamos a ver vamos a ver los hallazgos que lo veo obviamente de la investigación por un lado existe un paralelismo entre el igual oral y visual es decir de la manera como los chavales crean sus versos y como los políticos cantan en los congresos también es una manera de representar lo visual de las monas la influencia que ha tenido la escritura en el mundo cuna después lo veremos más adelante en las imágenes la dualidad que existe en esta cultura es decir que todo es diferente pero complementar como el día la noche el hombre la mujer la vida la muerte la relación por las matemáticas dado que existe esta dualidad los múltiplos de los son importantes los 4, 8 que hay unas relaciones entre el ambiente y la ciencia que hay que ver por más adelante por los imágenes entonces aquí vemos algunos ejemplos de dualidad que se encuentran gráficamente cuando los que suario le llegaron con la lectura con la escritura para los puras para los puras también la c que eran elementos decorativos no tenían la formación de la escritura pero vemos esta dualidad de la lectura c pero también es una hibridación que son elementos decorativos que se basa alrededor de la lectura c que con los puras son las huellas que dejan los carbones con los caminos entonces tenemos esta dualidad gráfica que vemos una dualidad entre los portugas la estructura gráfica la misma pero también los colores puede ser más único que venido lo mismo son los piranes que es una estructura gráfica pero cambian los colores que son diferentes pero complementarios y lo mismo aquí en esa presentación vemos la dualidad que según los cunas de las varelas en otros cerdos son mágicos son particulares la relación con la ciencia que comentaba que hace parte de los cubrimientos que para los cunas el efecto mariposa que se hable tras los cuarenta antes que cuando vuelve una mariposa en Japón a por el fluido y el clima en Bogotá etcétera etcétera hace parte de la materia cuna en diciembre porque para ellos todo está interconectado es decir que tienen un pensamiento una percepción del mundo sistémico vemos también la influencia del mundo occidental o sea antes como los españoles no le llegaron donde los cunas son dos letras de alfabeto dos s pero la individuación como estas letras filtraron en el punto cuna las convirtieron como dos letras s lombolistas bueno entonces la influencia al alfabeto ya no desarrollaron alfabetos acercaron que son pictogramas y dogramas pero utilizan internet para nuestros contemporáneos para no chatear llamarlos en este momento para entrar y lo interesante es que el man de la roba y los apel es que ellos quieren no solamente filtrar el mundo con su propia cultura sino participar en la globalización desde su filo cultural pero también aportando los valores de su mundo creamos un resumen de la riqueza con lo que la riqueza con los cunas y con lo que hay que poner en el sancho por adolescentes con sus antinométricas pero vemos la riqueza cuando colores cuanto composición cuanto vibración óptica como dicen los cunas vamos a ver en el caso de los aspectos simbólicos por ejemplo el derecho a la estética que vemos dos moscas entonces dicen los cunas que aunque el apóstico los acudos son muy molestos también tienen derecho a la vejez ese tipo de principio el derecho a la estética es interesante porque lo miraban en los talleres que lo que había con los niños y lo que yo lo daba fácilmente porque en un taller cuando no es un niño hizo una cucaracha y se cortó una pata en la composición pero puso como título esta cucaracha aunque esta hoja con la técnica en algunas es 20 igualmente otras psicologías los moscuras utilizan también el albón es para enseñar a través de metáforas uno de los moscuras representa la composición de micos de sirios porque los moscuras dicen que en el pasado los políticos que se corrompieron en un territorio ocuro se transformaron en micos y no pueden vivir más sobre la tierra sino que viven ahora solamente en los altos pues a través de los moscuras también son como instrumentos artefactos para enseñar comportamientos dentro de la comunidad del mundo tenemos otro segundo que interesante que la serpiente que representa nuestra conexión con el cosmos de los moscuras como decía antes piensa que todo está interconectado en el universo pues digamos y los invisibles entonces esta serpiente representa ese cordón vital que nos conecta con el universo aquí tenemos también los artefactos aparentemente normales cotidianos como son las escobas como vienen presentadas de manera estética bellos sino que utilizan los moscuras sobre todo las mujeres todas las mañanas cuando limpian sus cánceres de las actividades no es una cuestión solamente de higiene sino también simbólica porque prácticamente quieren reafirmar el hecho de que reconquistaron un territorio que deseaban los españoles y actualmente también la multinacional del turismo la técnica muy importante de los cunas dicen que existen ocho capas hacia el interior de la tierra y otros ocho capas hacia el exterior de la tierra y más allá de esas ocho capas existen otros mundos mundos de oro que solo los chamales conocen entonces la técnica de sobreponer diferentes colores tienen también toda una concepción filosófica muy interesante capacidad de representación y comunicación vemos brevemente entonces por un lado como decía antes para los cunas las monas son como una corteza dentro de la cual yo escondo la información entonces hay que observar muy detalladamente para descubrir qué tipo de información yo tengo dentro de las monas es decir que es un espacio de ese arte chamán o no en el otro también analicé durante la investigación cómo los hombres se acercaron a pictogramas y esta mola representa el congreso de las mujeres cunas que durante el congreso fuman la pipa entonces son las tradiciones gráficas de estas pipas y en su conjunto representa el congreso de las mujeres entonces aquí fue cuando descubrí cómo se acercaron a los pictogramas y pictogramas que emplean los japoneses y los chinos el tema de la tonosomía como a través de la mola también enseña como mostraba antes como si esta fruta tuviera un corte veo cómo son las semillas o estos limones del firmamento como de la parte de la estructura interna pero no solamente es una relación casi científica son las metafólicas simbólicas a través de estos limones del firmamento entonces es también polígico es poético digamos son temas interesantes para los curas este instrumento que llega a su territorio pero en este caso el machete ellos piden cuál es la tentación de esta herramienta de este instrumento y el sapo que nos presenta el guardián de la selva y ese tipo de ventajas y de ventajas de cada herramienta que llega a través del mundo también la luna se utiliza para crear como ensayos a través de imágenes entonces qué pasaba con este hombre antes y después de entrar en este lugar sagrado llamado Calú entonces ahí están las naciones a veces estamos con la gente en los extremos listo como las buenas las cortan entre asintos y hacen zapatos y botas y la gente las compra y dicen ahí estamos perdiendo toda una obra de arte los pictogramas de las tijeras dado que las tijeras son un negocio que se van a hacer también para crear las monas entonces le crearon su lugar sagrado ese lugar se van a las tijeras pero las tijeras también representan simbólicamente las mujeres bueno como salvaportar la cultura de la modernidad es naturalmente muy difícil pero el mismo también salvaportar es una cultura todavía aunque su población ha crecido aproximadamente 40.000 50.000 todavía son muy fuertes son buenos negociantes estas mujeres tienen una gran cohesión dentro de su sociedad y por eso tratar con ellas no solamente pues no es fácil sino que es salvaportar su propia cultura pero no es que hay una buena industria de oro dejaron participación de los papeles de los libros que hicieron de hacer la toda la autoría y demás y eso me parece más positivo verifican aquí nosotros los investigadores son cienidades pero bueno ya no tienen sus observaciones pero vemos cómo llegan continuamente las arruinetas cómo llegó el plástico o sea la influencia del mundo puede producir en la naturaleza en este momento como llegan las materias de José y eso naturalmente hay una transformación en la materia de policía laboral porque no solamente se ve la postura sino también puede cambiar su percepción y a este conocimiento simbólico puede tener los celulares la línea lo puede utilizar el vestido de las ciudades cercanas a las cifras pero se puede hacer cambios pero no sé si llegó el representante de la editorial que quería presentar me parece que no entonces hago una breve presentación el libro digital como decía anteriormente está prácticamente proyectado para un público infantil adolescente pero un público en general prácticamente se puede navegar a través de la cosmogonía que es la bola siguiente imagen prácticamente eso va a enviar a través de cómo nació el universo según la cultura pública entonces entre bolas y como no sé el coser como los curas lo dicen sobre todo en Photoshop con instrumentos digitales y aquí vemos algunas imágenes una próxima diapositiva de una síntesis de cómo se está recorriendo el libro interactivo justamente aquí se muestra cómo se puede interactuar con el libro y lo presenta un sancuro como decía antes es un representante sí por la tolerancia porque también los sancuros son por eso y el derecho a la belleza vemos cómo nace el universo de la luna macho la luna empra cómo nace prácticamente a través de un tiente león cósmico como se llama centros en la tierra cómo los animales participan en el collado de estas semillas cómo nace el árbol de la vida cómo cae en esta caída se dedicaron tantos seres cómo se forman la dualidad en el mundo cuna cómo se forman las diferentes tapas en la lengua las alfamérica en el mundo cuna y al final vemos un glosario en lengua cuna y en español y vemos el alfabeto que utilizan los mules actualmente en el alfabeto español tanto durante la noche como durante el día porque son los mules las cosas y los nombres de las cosas también durante el día y durante la noche al final podemos jugar a crear construir nuestro propio árbol de la vida con la dualidad bueno la biografía y les agradezco la invitación y bueno no sé si quieren preguntas o observaciones gracias aplausos aplausos de nuestra cultura material y material gracias 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 por ver el video.